Decime quién es el padre. Padre Manuel. No te estoy ni hablando de curas. Decime quién es el padre del hijo que está esperando milagros. No grites. ¿Me lo escondió? Mi mejor amiga me lo escondió. Gloria, Gloria, pará. Gloria. Patroncito, ¿se puede saber qué le hizo a la pobre chica? ¿Yo? Sí. Perdóname, Ivito, yo te quiero mucho, pero estás muy mal a hacer llorar a una chica. No, no, pero yo no le hice nada. Todos los hombres son iguales, están cortados con la misma tijera. Eso mismo, yo a Ramón lo voy a cortar con la tijera de podar. Venga, muy bien, señorito. ¿Qué querés que te cuente? ¿Cómo que quiero que me cuente? Quiero que me cuente qué te pasa, cómo que... Ay, lino, tengo miedo. A ver, ¿y de qué se puede saber? La miri, no sé, tengo miedo de que hagan alguna locura. Ahora no me cuenta nada, se lo esconde todo. Ay, bueno, Gloria, pero por eso saliste así de la cocina, bro. Lo que pasa es que a veces una, bueno, se esconde cosas que no tienen mucha importancia. Pero esto tiene importancia, Lina. Esto es grosso, grosso. ¿Grocho, grosso? Sí. Ay, no me asustes, ¿qué es? Lina, por favor, no se lo digas a nadie, ¿eh? No, decime, no, no se lo digo a nadie, te lo juro, decime. La mili está embarazada. Están locas, pero mili... Por favor, pero mili nada, ¿cómo se les ocurre pensar que yo estoy, que estoy, que... Entonces no, no estás muy... ¡No! No estoy embarazada, por favor. ¿Yo alguna vez les conté de mi primera vez? No. ¿Y saben por qué no les conté de mi primera vez? ¿Por qué? Porque nunca tuve una primera vez, tarada. Ay, por favor, ¿quién les dijo eso? El oxigenado fue el que me dijo. Te lo juro, mirá, él me preguntó quién era el padre de tu hijo. Así que el oxigenado te preguntó quién era el padre de mi hijo. Bueno, muy bien, no le voy a sacar la duda. No le voy a decir quién es el padre del hijo que estoy esperando. Perdón, debo hablar urgente con la señora. ¿Qué pasa, Marta? Es algo muy importante. Bueno, este... Yo entro. Milagros está esperando un hijo. Un hijo. Y si la señora me lo permite, es muy fácil saber quién es el padre. ¿Quién es? Es su hijo. El señor Ivo. Hijo. Seguramente ella lo va a ocultar hasta que no se pueda hacer nada. Y va a ser la madre de un di carlo. ¿Cómo le suena eso? La chirusa se llevó para toda la vida. ¿Qué pasa? Milagros. Pará, quiero hablar con vos. ¿De qué me querés hablar? Gloria, andate. Sí, Gloria, quédate. Gloria, andate, quiero hablar con Milagro. Gloria, quédate, ¿de qué me querés hablar? Gloria, andate, que quiero hablar con Milagro y su hijo. Ah, perfecto. Si me querés hablar de mi hijo, la Gloria se queda, porque es la madrina. ¿Verdad, Gloria? Eh, claro, yo soy la madrina. Será la madrina, pero se va. Se queda. Se va. Se queda. Se va. ¿Puedo opinar? Opina. Nada. Me voy a dormir porque tengo sueño. ¡Taidora! ¿Por qué no me dijiste que estás esperando un hijo? Porque a vos no te tengo que decir nada. Ese hijo tiene un padre. Pero a vos no te importa, porque mi hijo es mío y solo mío. A mí me importa. ¿Sabes una cosa, Rubio? Te la voy a hacer corta porque también tengo sueño. ¿Te gusta el tango? Sí. Anda a cantar la Gardel. ¿Qué pasa? El desastre. ¿Lo qué? ¡Habla! La chirusa va a tener ese hijo para chantajearnos. ¿Te lo dijo ella? No, la escuché. Se lo decía a Ivo. No lo puedo creer. A ver. De una basura solo se puede esperar basura. ¿Qué hace? Eh, bueno, yo quería... Por Dios, qué detestable que es. Es lo peor, ¿eh? Lo peor de lo peor es usted. ¿Se está mirando en el espejo, señora? Cuidado con lo que dice, porque yo... Porque nada, doña, porque nada. Usted me agrede y yo me defiendo. Así que ojito conmigo, ¿ok? Conozco su juego. Sé lo que intento. Ah, sí. ¿Y se puede saber qué es lo que intento? Utilizar ese hijo para que Ivo la mantenga. ¿Eh? Sí, sí. Es el truco más viejo del mundo ese. Aprovecharse de la ingenuidad de un hombre. ¡Ja! Recién me entero que el rubio es ingenuo. Ay, no se haga la vida conmigo, ¿quiere? Este es un asunto que tenemos que arreglar entre nosotras dos. ¿Qué es lo que tenemos que arreglar? Yo le pago, le pago mucho dinero, pero ese chico no tiene que nacer. ¿Qué estás diciendo? Eso, lo que oyó. Ese chico no tiene que nacer. A pasar. Ah, veo que vienen en junta. Por favor, no sea grosera. Siéntese que le quiero hablar. Luisa, por favor, déjeme en mí. ¿Qué onda? Mira, yo quiero disculpar a Luisa por lo de anoche. Ella me contó que dijo algo muy desagradable. Muy. Bueno, por eso mismo te ruego que la disculpes. Por favor, ¿qué tanto rogarlo? Luisa, por favor. Mira, me parece que las cartas están sobre la mesa y que no sirve de nada que seamos hipócritas. Ah, le va a costar. No entiendo. No soy hipócrita, digo que le va a costar. Yo no te estoy agrediendo. Así que te pido, por favor, que cuidemos lo que decimos. Bueno. ¿Qué hacen? Ah, qué bueno que viniste. Así es el show. No, a Ivo déjalo afuera. ¿Por qué lo voy a dejar afuera? ¿Acaso él no es el padre? ¿Qué? Quiero que me expliquen esto ahora. Ivo, esto lo vamos a resolver entre tu madre y yo. No, no van a resolver nada. Porque tu vieja piensa que estoy esperando un hijo tuyo. ¿Qué? No, mamá, imposible. Qué suerte, mi querido, te cuidaste. Un cuerno se cuidó, señora. Esta no me toca un peli, si me llega a tocar lo mato, le corto la mano. No seas ordinaria, por favor. Yo soy la ordinaria, pero no estoy esperando ningún hijo, ni de él, ni de nadie. Pero como Luisa, ¿cómo me dijiste que...? No me importa qué fue lo que te dijo. Pero si yo estuviera esperando un hijo, usted lo hubiera matado, Nacho, por lo que me propuso. Pará, 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 pará. ¿Qué es eso? Que tu vieja me ofreció guita para sacármelo. No voy a perdonar nunca, mamá, porque yo no puedo creer lo que hiciste. Porque esto es cosa tuya. Vos la metiste a Florencia, pero es cosa tuya y te conozco bien. Por favor, no me hables así. Te hablo como quiero, mamá. Te hablo así porque estoy furioso. Yo no puedo creer, vos no tenías derecho. ¿No? ¿Una madre no tiene derecho a proteger a su hijo? ¿Proteger cómo, mamá? Le ofreciste plata a Milagros para que se saque un bebé. Eso es proteger. Bueno, yo no podía imaginar que esa desgraciada no estaba embarazada. Decime una cosa, ¿vos me estás hablando en serio a mí? ¡Por favor! Yo hice lo que mi instinto de madre me indicó. Bueno, no le vuelvas a dar nunca más pelota a ese instinto de madre porque lo tenés bastante retorcido. ¿Te das cuenta, no? Lo que consigues. Que me insultes. No te insulto. Pero te pido que nunca más vuelvas a aumentar en mi vida, mamá. ¿Te dijiste, muñeca? A las dos. Se quedaron mudas cuando les dije que no estaba embarazada. Habrá decepcionado a la señora Luisa. Sí, pobrecita. ¿Y el rubio, che? El rubio no hacía más que decir qué, 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 qué. Bueno, me veo que se me hace tarde, chao. Bye. Chao, muñeca, chao. Fuerte. Tarde, tarde, sí, tarde para ver al novio. Bueno, novio, novio, no es. Bueno, amigo, amigo tampoco es, convengamos. En realidad fue ver un potrazo. ¿Para qué sabe de dónde fue Milagros? Ah, eh, acabo de salir. Eh, sí, se fue a ver al novio. No, niño. No me sos malvada, eh, ¿por qué le dices eso? Pará, que revienta. Ay, por qué, 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 qué.